Tómame en tus brazos Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrírame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Llena el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Deja que me refugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrírame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, hazme olvidarla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala, arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Y hazme olvidarla Llena el vacío que dejó en mi corazón Una llena el vacío que dejó en mi corazón Gracias.